¡Abranzamos con vida victoria en el campo feliz de la unión! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se unirá la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! Es preciso cubrir con un velo del pasado el calvario y la cruz y que adorme el azul de tu cielo de comparte a los bendita luz. El progreso acaricia tus planes al compás de su libre emoción. ¡Abranzamos con vida victoria en el campo feliz de la unión! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! En tu suelo cubierto de flores a los besos del tibio guerrano ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación! ¡Oh, maldientes, flores de gloria, se ilumina la nueva nación!